La evaluación de la actividad cancerígena de pérdidos antimicrobianos en líneas celulares de cáncer de pulmón es una de las líneas de investigación propias del Laboratorio de Estructura en Función e Ingeniería de Proteínas. Como sabemos, los pérdidos antimicrobianos se identifican en casi cualquier forma de vida y desempeñan un papel importante en los sistemas inmunitarios innatos. Tienen un amplio espectro de actividades antifúngicas, antivirales, antibacterianas y anticancerígenas. La principal causa de muerte relacionada con el cáncer es el cáncer de pulmón. Desafortunadamente, la quimioterapia para el cáncer de pulmón se acompaña de efectos secundarios graves, toxicidad inespecífica y resistencia a múltiples fármacos. Y surge una problemática. ¿Qué hacer para superar estos inconvenientes? Una de las variantes son los pérdidos anticancerígenos, ya que pueden representar una estrategia de tratamiento prometedora, potencial para el cáncer de pulmón. Y además pueden actuar de diferentes maneras, inhibiendo la proliferación celular, induciendo la apoptosis o suprimiendo la formación de nuevos vasos sanguíneos en tumores. En el desarrollo de este trabajo, se evaluará la capacidad de al menos tres pérdidos anticancerígenos, diseñados de un trabajo previo, dentro del mismo laboratorio, sobre tres líneas celulares de cáncer de pulmón. Muchas gracias.